Si no creyera en la locura de la garganta del cizonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en locagencia Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Una masa y hacha de cuerdas y tendones Un revortijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escenas Ay, que cosa fuera Corazón, que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de Dios en el ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera Corazón, que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Si no creyera en lo maduro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duela Si no creyera en lo que quede Si no creyera en los que lucha Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Una masija hecha de cuerdas y tendones Un revortijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escenas Ay, que cosa fuera Corazón, que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de Dios en el ocaso Júbido hervido con trapo y lentejuela Ay, que cosa fuera Corazón, que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera De la masa sin cantera Corazón, que cosa fuera Que cosa fuera De la masa sin cantera De la masa sin cantera Gracias.